Hola buenas a todos y en este video te muestro como activar el porcentaje de la batería en el Oscar Tiger 12 Lo primero que tienes que hacer es obviamente acceder a la aplicación ajustes Después de eso aquí encontramos aquí en batería y aquí más abajo tenemos porcentaje de batería Y aquí ya puedes ver cuanto porcentaje de batería tiene tu móvil Que es más cómodo ver en porcentaje Y como es es muy fácil activar este porcentaje Y bueno si os gustó el video deja un me gusta y no olvides suscribirse al canal Hasta luego